No te olvides de la pena sin vida Ya de nuestra casa, no sé, no querías Que harías Que harías Que harías Por el río Que harías De la pena sin vida Que harías Que harías No te olvides de la pena sin vida De la pena sin vida No te olvides de la pena sin vida Y piensas monjas Meенные frases alto No puedo mirar, me siento en el día y me sustituyó. No puedo mirar, me puedo mirar, me siento en el día y me sustituyó. No puedo mirar, me siento en el día y me sustituyó.